11 y 31 de la mañana en todo el territorio de nuestro país. Bueno, viene un workshop de guaya y taping facial que me encanta. Con Ana ya estamos como locas acá. Bueno, y tenemos al staff de Coral Skin House, tenemos a Melina Campos, dermacosmiatra, y a Berenice Guardia, especialista de marketing, que nos van a estar hablando de este gran evento que se va a hacer este sábado a las 9 y 30 en Luna Maquena. ¿Pueden ser, chicas? En Luna Maquena, correcto. Buenos días, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, pongan en contexto de este gran evento que se va a vivir el sábado para todas las mujeres como Ana y yo que nos encanta vernos divina de piel en el rostro. En realidad es un evento que es también para hombres. También, también. Es bastante inclusivo. Inclusivo, igualitario. Exacto, sí. Muy bien, me encanta. Sí, porque, bueno, como vos recién bien decías, guaya es una técnica que se puede usar tanto en mujeres como en hombres, también se utiliza en niños. Es una técnica que proviene de la medicina tradicional china, que al principio se utilizaba para curar enfermedades. Tiene un sustento científico bastante importante. Y, bueno, nosotros lo que queremos hacer es enseñarles, llevarlos a la práctica, porque está muy de moda ahora, bueno, este es un tema que ya iba a tocar un poquito Vere. Entonces, como nosotras vemos que hay como mucha gente que lo usa y no tiene un correcto uso el elemento, que es una piedra que tiene forma de corazón, que lo que queremos hacer es acercarles bien la técnica para que aprendan a usarla, en combinación con un vendaje neuromuscular que se llama taping, que también tiene como propósito generar técnicas de rejuvenecimiento facial. Yo he visto la colocación del taping. La verdad que esas cintas son fantásticas. Sí, sí. Y es muy notable el resultado que da. Es muy notable. Es muy notable. El taping también proviene de aquellos pagos similuayá. Está creado por un doctor que, bueno, él en un principio lo que hizo fue crear la aplicación del taping para rehabilitar lesiones musculares principalmente, que se utiliza muchísimo en todo lo que es la rehabilitación deportiva. El fin que nosotros le vamos a dar al taping facial, en el uso del escote, cuello y cara, va a tener que ver con acompañar el drenaje linfático natural de nuestro rostro, mejorar los gestos de la mímica, que por ahí tenemos como muy arrugada la cara a la mañana, sobre todo. Yo siempre digo, yo hablo con la frente. Ay, sí, sí. ¿O no? Totalmente. Nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Nos pasa a todas. Y, bueno, y la aplicación en combinación de estas dos técnicas, aplicar primero taping y después hacer masaje con guayá, o viceversa, hacer preparar la piel primero con guayá y después utilizar el taping nos ayuda mucho a corregir las arrugas dinámicas de la mímica. Bien, mirá, ahí tenés la pantalla, la cámara, para que se vea bien lo que nos has traído para que vayan viendo. Claro. Este es el taping. Una cinta color piel. Bien. Sí, viene de muchísimos colores. También esto se trabaja mucho, está muy relacionado a la parte holística y trabaja la colorimetría. Vienen de todos colores. Yo traje la color piel porque es la que por ahí la gente más se anima a usar, pero viene de diferentes colores. Yo suelo andar, bueno, de hecho, ahí cuando estoy atendiendo a mis pacientes, suelo andar con vendaje rojo, rosa, verde, flúor, o sea, hay de montón de colores y montones de aplicaciones. No solo se aplica en el rostro, también lo hacemos en el cuerpo, pero este taller está orientado a enseñarte a corregir, tipo como generar un botox cosmético o un botox sin inyecciones. Sin inyecciones, sin ser invasivo, exacto, con aplicaciones mínimas que duran horas. Son horas de la noche, durante la noche principalmente, que se utiliza el vendaje que va aplicado sobre la piel, que no molesta, uno se puede bañar, puede hacer deporte. Bueno, es un vendaje súper cómodo. Por lo general no genera ningún tipo de alergia, así que es como muy cómodo para eso. Melina, algo que me preocupa un poco es una vez que te colocaste la cinta, el taping, el retirado, para retirarlo, claro. Es costoso, cuesta, puede irritar la piel, hay cuidados que hay que tener. Ay, no, bueno, yo capaz que me estoy adelantando, pero todos lo vamos a aprender el sábado. Todos lo vamos a aprender el sábado, pero es muy buena tu pregunta. En relación al taping, el taping tiene, bueno, vemos seguramente, quienes conocen la técnica han visto muchos influenciadores en YouTube, TikTok, bueno, en todas las redes sociales, que sí, parece soplar y hacer botellas, parece que te lo pegaste y listo, nada más, pero no, tiene un principio de aplicación, tiene un principio de tensión y tiene una forma especial de ser retirado. Y cada aplicación depende si lo que queremos hacer es drenar para ir a corregir una bolsita, una ojera, o lo que queremos es trabajar una rueda dinámica para corregir justamente el trabajo muscular, son diferentes las tensiones que se aplican, y bueno, justamente eso es lo que les vamos a enseñar el día sábado en el taller. Cada uno de los principios y cada una de las aplicaciones, para que tengan presente que no me lo puedo arrancar, porque si no lo arranco, me genera una lesión en la piel. Yo soy muy ansiosa. O sea, ¿a partir de cuándo empezamos a ver el resultado? Es muy buena tu pregunta, Agos, porque es la pregunta que más me hacen. Sí, es la pregunta que más me hacen. Mira, hay la técnica que yo enseño, se llama TAE, que la creadora es una argentina, es una doctora argentina. Con ella trabajamos algo que se llama, nosotros le decimos botones mágicos. Los botones mágicos son aplicaciones de horas. O sea, que vos entre 4 y 5 horas con un botón de TAE, o sea, un botón sería hacer como un círculo de la tela. No tiene muchas aplicaciones, pero hacer como un círculo de la tela y aplicarlo puntualmente en zonas que a vos te molesten, ya genera beneficios en 3, 4 horas. Ay, qué genial. Sí, qué genial. También contemos un poco las sensaciones que genera. Claro, sí. O si tenés, por ejemplo, una fiesta y te levantaste tipo de la siesta con la cara de sartenazo, ¿viste? Que te pasa. O a la mañana. Bueno, de hecho, lo hablábamos con Bere, damos el taller a esta hora. A las 9. Porque, claro, porque es la hora a la que la cara está como súper congestionada y es el momento en el que sabemos las cosas que necesitamos tratar. Seguro, seguro. Berenice, contame, por favor. Es el sábado 21. El sábado 21 a las 9 de la mañana, con esta intención clara que dijo Meli, que es básicamente que todas vayamos con nuestro rostro limpio, con una vestimenta que nosotras vamos a indicar cuál va a ser para que sea cómodo al momento de trabajar y llevar adelante todas las técnicas que va a compartir Meli. Lo mejor de todo es que vamos a estar en un lugar soñado, que nos llamamos, que es Luna Maquena. Está incluido dentro de la inversión del taller el desayuno. Por lo tanto, vos ya llegás, ya tenés tu desayuno. Ya arrancamos todo en pro para acompañarte en ese proceso de... Las estamos invitando a desayunar. Básicamente, eso es muy claro, tal cual. Pero invitamos a desayunar y de paso aprendemos. Está bueno porque también tiene que ver la ingesta diaria con la piel, con el resultado, seguramente. Luna Maquena, en Potrero de los Funes. En Potrero de los Funes. Venimos con la intención también de compartir con ustedes un espacio, un lugar dentro de nuestro workshop donde van a poder participar. Toda esta semana entera, hombres, mujeres, todos. Mayores de 18 años, de todos los géneros. Una cosa importante, no me lo preguntaron, pero yo lo voy a decir igual. Esto incluye también pacientes que estén en recuperación oncológica. Lo digo porque es un sector que yo abarco en la dermatocosmetría y que me lo han preguntado mucho y que por ahí hay gente que está en recuperación y que no se anima a hacerse nada porque desconoce. Y esta es una técnica que viene muy bien para trabajar todo lo que son las cicatrices, post-tratamientos oncológicos y, bueno, también mejorar la autoestima porque queda... La expresión del sufrimiento queda bien marcada y eso ayuda a despejar mucho. Y tiene una sensación muy linda el tape y el guayá en aplicación facial. El guayá no tenía ni idea cómo usarlo y me parece una muy buena oportunidad para aprender. Bueno, en nuestras redes vas a encontrar mucho contenido gratuito donde Meli enseña de qué manera puedes hacerlo en no más de tres minutos. Pero sobre todo hablamos del trasfondo, Meli, de todo esto que tiene que ver con lo que ella dijo. Nosotras somos una casa de la piel. Nosotras hablamos sobre el órgano más importante y más extenso de nuestro cuerpo que es la piel. Y más allá de que nos reímos de que va a ser un espacio donde vamos a compartir, vamos a desayunar, vamos a estar juntas y vamos a aprender técnicas, el objetivo es que también empecemos a entender y darle como la importancia que tiene este órgano para nosotras al menos que todo el tiempo estamos tratando de educar, enseñar, decir que sí, que no. Nosotras cada vez que viene una paciente a nuestra casa abarcamos no solamente la parte de su piel, su parte visual. La piel es un órgano emocional y anexado a eso trabajamos nosotras sobre lo que está buscando mejorar pero sobre todo acompañarla en ese proceso de reconocerse, de sentirse mejor. Y como bien dijo Meli, tenemos pacientes que están pasando por procesos de dolor y nuestra casa es un bálsamo. Qué lindo. Me dijiste redes sociales, decime cuáles. Arroba Coral Skin House, somos en las redes. Ajá. Bueno, el sábado 21 a las 9.30 más o menos, ¿con cuánto tiempo se va a encontrar la persona que quiere desayunar, a ver lo que va a haber en este desayuno, regalos y poder aprender estas técnicas nuevas? El taller está planteado dos horas porque sobre todo las técnicas son técnicas express. O sea, que vos en 15 segundos en un semáforo aprendés a hacerte las técnicas que a vos te molestan. Ojos, un poquito el cuello, escote, o sea, son técnicas muy breves. Más vamos a desayunar y yo voy a hablar de lo que va a ser el taller porque está diseñado para que no tengan excusas en relación a los tratamientos que tienen que ver con hacerse el automasaje, aprender a hacerse el automasaje o el automimo. Y vamos a contar con un montón de regalos de casas que nos acompañan. Así que no solo va a ser el taller, sino que tenemos una diversidad de regalos de otros emprendimientos que nos apoyan. Y bueno, que también estamos súper agradecidas de que se nos dé y también con ustedes el espacio de poder ayudar a la gente a que conozca esta técnica más que nada para que no se lesionen, como bien decía Bere, la piel, que es un órgano tan importante y que por ahí nosotros vemos un montón de tutoriales que están no bien logrados y que eso sí hace a la mala calidad de la salud de la piel. Bien, escupo limitados y por dónde se pueden inscribir la gente que quiera asistir a este taller el sábado. Pueden seguirnos a nuestras redes, que es arroba coraleskinghouse o a nuestro WhatsApp, que es el 2664-93-29-20. Hablan directamente conmigo. Repetir WhatsApp despacito. Y de 2664-93-29-20. Perfecto. Ahí hablan directamente conmigo. Quedan tres lugares. Eso te iba a decir, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Ya, ya. Quedan tres lugares. Ya, ya. Bueno, chicas, rápido. Sí, porque yo clones no tengo todavía y necesitamos que cada uno aprenda bien la técnica. Bueno, recordamos que también tenemos sorteito acá en la radio que pueden participar, seguir obviamente a la Finura FM Radio, a Coral Stinghouse y comentar por qué le gustaría participar. Y el viernes vamos a estar haciendo el sorteito acá en la Finura FM Radio, en nuestras redes en Instagram y Facebook. qué linda actividad para ir con una amiga o sola, qué sé yo, si te gusta. O sola, porque estamos que se animen a venir solas. Pero sí, además la pasas súper bien, súper bien. Nosotras charlamos hasta con las piedras. Ah, le damos una habilidad, un talento. Claro, sí, tal cual, tal cual. Así que pueden venir solas, no hace falta. Por ahí nos pasa a las mujeres que no hacemos actividades porque no nos gusta ir como solas, no tengo quien me acompañe. Puedes traer a tu marido, amante, tío, primo, o sea, el que quieras. No hay drama, vení con quien quieras. Nosotras no vamos a decir nada. No, no, no estamos en condición. No se suspende por lluvia, por frío, por nada. No, porque es un espacio cerrado, va a estar calentito, nosotros chequeamos todo, va a estar todo hermoso. Lo que decía, Belén, de la vestimenta es importante. Sí, sí. Esto de la asistencia como con ropa cómoda para poder trabajar las arrugas del escote. Claro, perfecto. Que son importantes. Hay una edad en la que nos empiezan a importar un montón. Entonces, bueno, esto está bueno y que vengan lo menos maquilladas posible también. Bien, bien, eso es importantísimo. Yo conozco las meriendas de... Todos, todas, todas. Pero no conozco los desayunos, así que me parece que me prendo. Y hay opciones sin TAC. De paso, salgo muy bien. Es lindo, muy bien, habla muy bien. Muy inclusivo. Muy inclusivo, la verdad que sí, la felicito. Chicas, ¿algo más que les quede para que contemos? Por parte, bueno, agradecerles a ustedes por habernos recibido, por la calidez, ¿no? Nos hemos sentido muy cómodos. Bueno, y a Rodri, que, bueno, él siempre nos está apoyando en nuestro emprendimiento, que cuesta llegar a los varones principalmente. Y es difícil, como San Luis, un público difícil en relación a los varones. Pero nosotras recibimos muchos varones. Así que, bueno, las puertas de nuestra casa están de par en par. Este taller también puede ser para hombres. Pueden venir solos también, sin problemas, serán todos bien recibidos. Se tienen que cuidar, muchachos. Se tienen que cuidar. Porque las arrugas nos llegan a todos. Nos llegan a todos y después no saben qué hacer. Muchas gracias, chicas. Un placer que estén acá en nuestros estudios. Así ya saben, este es World Shock de Guaya y Taping Facial. Este sábado 21 de mayo a las 9.30 en el lugar. Luna Maquena lo van a dar todo a cuidarse la piel. Ya volvemos.